Hola, buenos días. ¿Cuáles son sus nombres? Yo soy Paola. Yo soy Rocío. ¿Qué auto traes y de qué club? Soy de Club Catete. Tengo un Mustang 2001, con un 3 colorado. ¿Tiene algún nombre este auto? Sí, bebé. ¿Puedo ver a su bebé? Por favor. ¡Suscríbete al canal! Para ustedes, ¿qué es el mundo Mustang? Es un estilo de vida. ¿Quisiera mandar un saludo a alguien en especial? Sí, a máxima velocidad, a nuestros socios y a los demás. Felicidades, ¿eh? Gracias.